¿Cuál es el descanso merecido? Si hubiera clasificado más arriba, seguramente los puntos eran posibles. Sí, seguramente hubiera sido posible, pero desafortunadamente no lo hicimos, no estuvimos más arriba, no hicimos mejor las cosas de lo que podíamos y bueno, con una calificación tan complicada era ya difícil reponernos. Pero te vas a descansar tranquilo, feliz, ¿no? Tuviste a punto de ganar una carrera, tuviste dos podios, muy buenas carreras también desde atrás. Eso significa que el auto tiene un buen ritmo y que si el equipo trabaja, como lo dijo Monilla hace un rato, van a esforzarse para traer más upgrades, mejoras, van a estar ahí de vuelta peleando por los puntos importantes. Sí, seguramente, tenemos que regresar, somos competitivos y tenemos que regresar para estar competitivos y fuertes en las próximas carreras, ¿no? Que se viene una temporada bastante intensa. ¿Qué destacarías de esta primera parte de la temporada contigo? ¿Cómo conduciste? ¿Qué te gustaría? ¿Qué carrera elegirías? De carrera no sé, tengo varias que me han gustado mucho esta temporada, pero lo que más destacaría de mí y de mi equipo es que en posiciones complicadas, arrancando atrás, nunca nos hemos dado por vencidos e inclusive hoy no. Lo hemos dado absolutamente todo, vuelta tras vuelta, en unas condiciones difíciles, en una pista súper demandante físicamente, cuando no tienen ninguna motivación a seguir porque estás en un lugar 13 y, bueno, en la parte física es muy dura. Lo hemos dado todo, mi equipo me seguía empujando y eso es lo que más destaco de mi equipo y de mí y que vienen carreras muy importantes, ¿no? Yo, o la gente destaca de ti algo que es muy importante, que es tu ritmo de carrera, es impresionante, es una máquina, siempre, siempre atrás y, como dijiste, en situaciones adversas, ¿eso es algo que te sientes cómodo en el auto? Sí, obviamente, el coche va bien en carrera, estamos mejorando y cada vez estamos mejor, entonces hay que seguir trabajando muy fuerte para mejorar. ¿Qué tan importante es irte ahora, ya, ya, porque te querés irte, te veo la cara, de vacaciones y pasarlo en la familia? ¿Se recarga realmente baterías, como se dice mucha gente, se recarga energía? Sí, obviamente, es importante, ¿no? Durante toda la temporada, desde febrero, no he tenido más de dos semanas para poder estar con mi familia, para poder estar tranquilo, sin compromisos, entonces ahora empiezo, me voy unos días a descansar, alejarme de todo, después tengo, voy a dedicar mi tiempo a mi fundación, que ya la arranco en agosto, y es algo que me tiene muy motivado, ¿no? Empezar con mi nueva fundación. Contanos un poquito rápido de tu fundación, entonces. Bueno, es un proyecto que ya tenía muchas ganas de empezarlo desde hace mucho tiempo, ya por fin lo voy a empezar, voy a empezar con una subasta, algunos pilotos me dieron algunas cosas para subastarlas y, bueno, poder sacar, empezar a sacar ya dinero y donarlo a asociaciones que nos presenten proyectos y poder ayudar de esa forma. Es muy importante para ti, ¿no? Has estado desde muy pequeño aquí en Europa, sabes lo que es sacrificarse y ahora poder darle algo a la gente que necesita es algo, una idea muy fantástica. Sí, la verdad es increíble, es algo que tenía muchas ganas y me tiene muy motivado y ahora que estoy en México lo voy a hacer. ¿Vas a cuidar a Canelo Pérez o no? Sí, a veces se cuida solo.